¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otro haul de comprita, pero es un poco variado, porque son cositas sueltas que no iba a hacer un vídeo expresamente para solamente esa cosa. Entonces las he como reagrupado y aprovecho para enseñároslas todas juntas. Lo primero que os voy a enseñar en este haul random, me vino este paquetito de aquí. Y esto si tenéis fotos en Instagram y también os lo enseñé por Snapchat. También tienen un montón de días, hace ya muchas semanas atrás que me llegaron. Son estas tres brochitas de aquí. Que son de una compañera de YouTube, que a lo mejor muchas de las que me estáis viendo ya os suena. Es Hansin, del canal Hansin Doyle. Ella ha sacado una línea de brochas. Yo ya le dejé la foto con el hashtag y todo, que es Hansin Doyle Makeup. Y ella le dio a Me Gusta. Y bueno, yo para probar, porque me gusta mucho de apoyar a las compañeras españolas que van sacando cositas. Y bueno, ya sabéis que enseñé también la Goti Makeup Palette. Pues también quise apoyar a esta chica, que aparte de que llevo muchísimos años que la sigo, me gusta porque tiene una personalidad así muy definida, ¿no? Y nada, no me enrollo más. Aquí podéis ver la marca. Son unos pincelitos así negros, que los veo muy profesionales. Este es de corrector. Este es así, de gupillón. Que la verdad que es bastante... No es ni duro ni blando. Tiene como la textura perfecta para peinar bien el pelo, ¿sabéis? Como que... Por ejemplo, yo tengo este que tiene más años que Matusalén, de tres claveles. Y ya está como muy... Como demasiado suave. No sé si me estoy explicando bien o me entendéis. Entonces, ya como que no me ayuda a colocar el pelo. Y por último, este. Que es así, en plan super punta de precisión. Es como un tipo boli, pero con la punta mucho más... Mucho más puntiaguda. Lo que se caracteriza de los demás tipos boli... Pues es la megapunta que tiene, ¿veis? La tipo boli. Este, por ejemplo, es de MAC. El 219. Es como más gordito, más formita así como de llama. Y este es mucho más puntiagudo. Me hacía un montón de ilusión, pues, tener algo de... De esta compañera de YouTube. Aunque ella ni me ve ni nada, pero bueno. Y por supuesto, pues, yo las tenía que presentar aquí en Sociedad. Que de todo lo que pueda, pues, os dejaré... Uy, que es Fisna, yo de Matriz. Pues, de todo lo que pueda, os dejaré los links abajito en la cajita de información. Tanto de las brochas, como de las demás cosas que yo os voy a enseñar en este vídeo. La siguiente cosita que os enseño es una cosa que yo me moría de ganas por probarla. Y estaba harta de verla en Instagram, en YouTube. Muchísimas compañeras de estas de Estados Unidos. Nada más que hacían darle popularidad a este producto. Hasta tal punto que yo dije, mira, lo tengo que comprar. Salí a la revista Vogue, en Marie Claire. Y ya os digo que Instagram se caía de fotos y vídeos de este producto. Quiero deciros que yo, cuando me mandaron el correo de que ya había stock de una pre-reserva, pues yo lo compré, me compré el tarrito pequeño. Me respondieron con otro email diciendo, pues, que tardaría un mes en llegar, patatín, patatán. Yo lo pagué y todo eso. Y resulta de que dos días después, pero tal como lo digo, dos días después de haberlo pedido, viene por la tarde una furgoneta de DHL buscándome. Y cuando veo el paquetito este tan pequeño, digo, pero si yo no he pedido nada, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Total, me lo da y cuando lo abro me llevé la sorpresa. Además, las que me seguís por en Nacha, pues ya lo sabéis que lo abrí en directo y me llevé la sorpresa pues que era esto, que no me lo esperaba tan rápido. Aquí lo tenéis, yo también he pecado con el aceite este tan famosísimo de Farsali. No sé si os acordáis, en un pedido que yo hice a Douglas, compré este, que es el Nick Honey de Umiap, que decían que eran un clon de lo que es el aceite este tan famoso de Farsali, que os sonará a todas, que vamos, que os tiene que sonar a todas porque es el típico aceite que se ve en los vídeos de Instagram, las chicas así con la Beauty Blender negra echándosela y aplicándosela. Y bueno, voy a hablaros un poquito de este aceite y en otros vídeos posteriores os voy a comparar esto con esto, a ver qué tal y todo eso, a ver qué tal funciona con el maquillaje. Así que uno de los siguientes vídeos que veáis será comparando este producto con este, que decían que esto era el clon de esto. Bueno, he traducido lo que pone en la página web. No sé si esto es la primera vez que lo veis o ya estáis harta de verla. Creo que soy la primera youtuber española que lo tiene, porque yo no he visto a ninguna compañera, pues, sacarlo. Cuando lo recomiendan tanto será por algo. Una vez que yo tengo algo, una investigadora dentro de mí, que todo lo que nos venden, así como fantástico, maravilloso, pues, me entra esa curiosidad y todo lo que esté a mi alcance, pues, lo compraré para probarlo y así os comentaré qué tal, por si es una mierda o lo que sea, pues, que no pequéis como... Con que peque una ya es suficiente. Estas cosas son muy debatibles porque a lo mejor a mí no me gusta y a ustedes les encanta, a mi piel a lo mejor le viene fatal y a la vuestra es lo que necesito. O sea que hay veces que las opiniones, cuando nos pedís opiniones a los profesionales, es un poco poco como diciéndote, mira, este producto en mi piel basado, en mis expectativas, en lo que yo busco y todo, pues, me ha funcionado o no. Pero, oye, para gustos colores, ¿no? Bueno, esto pone que es desarrollado en los Estados Unidos por un equipo de científicos cosméticos. Este aceite de la belleza es un humectante ligero, eficaz, con beneficios anti-envejecimiento. Dice que es para todo tipo de piel. La base de este lujoso elixir es el aceite de la semilla de rosa mosqueta, que ese es el secreto primordial que tiene esto, que lleva un gran contenido de aceite de rosa mosqueta, conjunto con vitamina C. Pone que es alto en ácidos linoleicos, pone que aporta mucha luminosidad, que es muy hidratante, pone que está aconsejado para utilizarlo como una prebase antes del maquillaje, de ahí que veamos a las grandes youtubers de Estados Unidos echándosela a la beautyblender y aplicándola con la beautyblender, lo que es el rostro, con las bases de maquillaje y demás. Se dice que lo que tienes que hacer es utilizar dos o tres gotitas, la verdad que cunde muchísimo. Se ve tal cual lo vemos en Instagram, que es así transparente con pequeñas partículas de oro. También dice que si queremos un acabado más luminoso, después de haber aplicado la base, humedecemos lo que es la beautyblender, le echamos dos gotitas y lo aplicaremos en donde queremos aportar esos pequeñitos puntos de luz, lo que es aquí, en esta zona. Estas partículas de oro que nosotros vemos es lo que nos aporta esa luminosidad que le vemos en las buenas pechas, el buen aspecto a la piel y todo eso. No la he probado en profundidad, pero sí me la he echado un par de días sin base de maquillaje para ver pues qué tal funciona, no os puedo decir, ya la veremos utilizándola en los siguientes vídeos. Pero me moría de ganas por enseñárosla. Ahí la veis, es la Farsali Rose Gold Elixir. Esta es de 15 mililitros, por Tiger también, y esto es una tontería que lo voy a meter en este vídeo. Y como no compré una bolsita de los caramelitos, estos que tanto me gustan, pues para llenar este tarro, que por cierto tenéis la manualidad en el canal, en vídeos anteriores y vamos rellenando esto y siempre pues, aparte de que adorno un montón del tocador. Y por último, en este vídeo, para mí digamos que es la joyita de la corona y ahora entenderéis por qué, entré en la tienda que nunca había entrado, esta de Aloha Dogato Preto, que nunca había entrado, la verdad, sé que es una tienda de decoración así muy moderna, muy bonita, desconocía los precios y todo y me he dado cuenta que hay precios que están de cosas bastante bien y otras que son súper caros. Y bueno, yo vi esto y no me pude resistir a comprármelo, ahora entenderéis por qué. de hecho yo subí un snap que en la tienda con esto en el aspecto de Marcelo y ahora su cara era en plan ¿en serio te vas a comprar eso? porque tiene una corona. Es este tarrito tan precioso de aquí. En realidad es una jabonera, pero yo lo voy a utilizar para poner pues body milk o agua micelar o algo y darle uso, tenerlo aquí en el tocador y mirad, vamos, ahora entenderéis por qué yo pues me la tuve que traer. Aparte que es un rosa precioso, no sé si lo podéis ver y como no pues tiene ahí una truqui corona porque acordaros que yo y todas vosotras somos truqui princesas. Y nada, esto tiene un precio de 12 euros con 95. Es de la temática con la que va mi tocador. Creo que para la foto va a quedar súper bonito y aparte no me digáis que esto es relleno de agua micelar o body milk o lo que sea pues no queda precioso. Os tengo que decir que esto siendo online porque lo he visto ahí ya me he metido y esto lo había de otros colores pero vamos que la más bonita era esta, la rosa. Creo, si mal no recuerdo que la había naranja, azul, verde y rosa. Desconozco si hay más colores y bueno, también la podéis comprar online. Y bueno, truqueros y truqueras, pues estas son las cositas que tenía que enseñaros en este vídeo. Espero que os hayan gustado. La verdad que son cosas muy interesantes. Poco a poco me estoy esforzando para traeros las novedades más recientes que hay en el mercado a este canal. Es para que este canal se haga un poco diferente que yo ya de por sí me considero un poquito diferente. y tengáis en Youtube en Española dentro de lo que esté en mi alcance las novedades de lo que hay en el mercado y enseñarolas y probároslas aquí con vosotras y deciros si merece la pena o no. Quedemos solamente con eso, con una foto del Instagram. Y entonces pues eso es lo que estoy intentando de traeros pues todas las novedades que pueda que estén en otros países a este canal de belleza. Pues nada que me enrollo ahora y no paro ya sabéis que yo pues nada espero que os haya gustado un montón el vídeo que os mando un besito muy grande para todos y para todas que te animo a que me sigas por mis redes sociales que te las dejo aquí. Y que como siempre os digo que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!